Lee, Lee más, pa, pa, panda Quiero mi fi con el duco, un tinto cortado con suco Se lo equivoqué a lo educo, su juca vez se hace desnuzco Quiero mi fi con el duco, un tinto cortado con suco Se lo equivoqué a lo educo, su juca vez se hace desnuzco Ya quiero mi maldito F10, millones de billones, un par de billetes Una extranjera masajeándome, con fina y feliz su boca acabé Día de semana de carreté, no importa la hora que me levanté Vacación eterna, josear all day, con distintas perras amanecer Por si la visión se me nubla, ser rey de la selva, lidera en la jungla Si es que me llego a la tumba, tu jo me recuerda a la jevia, a la luna Ya me lo dijo esa bruja, me están esperando los bien, su burbuja Mi ángel del cielo me ilumina el camino, pa' que no me hunda Quiero mi fi con el duco, un tinto cortado con suco Se lo equivoqué a lo educo, su juca vez se hace desnuzco Quiero mi fi con el duco, un tinto cortado con suco Se lo equivoqué a lo educo, su juca vez se hace desnuzco Quiero mi fi, quiero mi fi, quiero mi fi con el duco Con un totín, dame un totín, tinto cortado con suco Ese lo gi, ese lo gi, si me evoque a lo educo Sabe su bitch, sabe su bitch, cabeceándose desnuzco Más cuando tengas dinero te compro un gibercho y un viaje en enero Vos ya sabés como es cierto capaz nunca llegue todo lo que espero Ya lo sabés que soy bueno aunque no han descubierto todo el lever que ofrezco Más cuando tengas dinero te compro un gibercho y tu viaje en febrero Quiero mi fi con el tuco, un tinto cortado con suco El celo jiboquea lo educo, sujo cabecea se desnuzco Quiero mi fi con el tuco, un tinto cortado con suco El celo jiboquea lo educo, sujo cabecea se desnuzco Quiero mi fi, quiero mi fi, quiero mi fi con el duco El celo jiboquea lo educo, sujo cabecea se desnuzco Y un tinto cortado con suco